Música Muy bien, muy bien, el mundo necesita más canciones y menos enfrentamientos Buena frase, me gustó, me gustó Y después decía algo más, que no recuerdo, tampoco tanta memoria No, 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 no me quedes Ya está con nosotros, la saludamos y le brindamos este cálido aplauso a Vito Vaz Muchas gracias, hola, gracias por la invitación Por favor, por favor, recuerdo que el año pasado, el año pasado Habíamos tenido el contacto con Vito y la había invitado Y no pude hacer la entrevista, porque era dificultad de salud Ah, bueno Me extrajeron el apéndice Ah, bueno Fue una cosa y Rodolfo la entrevistó Porque ella estaba citada, por supuesto, ¿no? Pero ya pasó, eso ya pasó Ya pasó, muy bien Bueno, pero digo porque no es la primera vez que ven Claro, esta es mi segunda vez En la radio, es hermosa Bueno, quiere decir que te tratamos bien, entonces Muy bien, muy contenta de venir Voy a seguir viniendo Si me siguen invitando Si sigue siendo agradable Mi visita Perfecto, pero contanos un poco de tu historia, ¿no? Porque, bueno ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo me dedico a la música Profesionalmente Bueno, hace ya varios años Y siempre estudié música desde chiquitita Bueno, arranqué con el piano Después con el canto Y ya más grande, después de haber dejado el colegio Le sumé el bajo Y, bueno, mi formación es amplia O sea, desde ir a Bellas Artes A la facultad En la Universidad de La Plata Que es de donde soy Bueno, ahí estudiar composición musical Educación musical Después también hice comedia musical En el Instituto de Julio Boca Acá en Capital Estuve en una compañía de teatro musical Y hice desde jazz Música brasilera Hasta ahora estoy más en el mundo de la salsa También la música cubana Y, bueno, eso en cuanto a lo que es mi historia Digamos, que es muy variada Y después, por otro lado Ahora en este momento Estoy produciendo mi primer disco solista Bueno, que son todas composiciones mías Así que, bueno, estoy como trabajando un montón con eso ¿Cuánto va a aparecer? ¿Tienes fecha de lanzamiento? Y la fecha para fines de este año Principios del próximo Se viene estirando un poquitito Sí, venimos trabajando un montón Con mi productor musical Juanjo Velásquez Ya hace un año Que estamos en el trabajo de producción musical El trabajo de producción musical Cuento un poquito Porque capaz que uno dice Bueno, ¿qué es producción musical? Es cuando uno hace la producción musical de un disco Lo que hace es trabajar detalladamente En los arreglos de cada canción Desde ver qué hace la batería Qué hace exactamente el bajo Cuáles van a ser Cada guitarra Qué línea va a ser Bueno, es como laburar en profundidad Cada canción como para encontrarle su identidad Así que, bueno, en ese laburo estamos Ya hace un año Y, bueno, ya estamos en la recta final Pero, bueno, todavía queda ajustar algunas cositas Así que entre grabación y todo Yo calculo que será fin de este año Principios del próximo Bien, va a salir perfecto ese disco Y viene cocinándose hace rato Sí, sí, porque aparte el laburo de producción empezó el año pasado Pero ya lo que es composición de las canciones Es anterior Hay canciones que ya tienen como tres años de vida Entonces es como que sí Algunas son nuevitas y otras son ya de hace tiempo ¿Y son nuevas? ¿Le cambiaste algo? ¿Algún arreglo o algo? ¿O estás tan satisfecha como hace tres años con tu canción? Y todo el tiempo le encontrás algo nuevo Algunas cosas no se han tocado Como algunas letras que en el momento salieron súper orgánicas Y la verdad que cambiarlas o hacerles arreglos no tiene mucho sentido Pero en lo que es capaz arreglos musicales, sí Uno capaz hace un arreglo de un tema No sé, lo escuchás Quiero que este tema sea una salsa Y después al rato lo escuchás y decís Ay, no, mejor un funk va a quedar mejor Y así como que vas variando Y vas pasando de un lado a otro Así que, sí Pero bueno, está bueno también aprender a A no variar tanto tampoco Porque si no es como que no terminas más En algún momento hay que decir Bueno, chau, terminemos Por eso ya estamos como en la recta final Sí, sí Y el video que veíamos justamente Y escuchábamos hace un minuto Contanos algo Bueno, eso fue grabado a fines del año pasado Y bueno, es una canción de Bob Marley Que estoy ahí, bueno, cantando y tocando con el bajo Y que eso es algo que también estoy haciendo Un pequeño proyecto solista previo al disco Que son versiones de covers Así simplemente con el bajo y la voz Tengo, bueno, en Instagram En mi cuenta, Vito Música Ahí estoy subiendo algunas cositas Y bueno, y suelo hacer cada tanto presentaciones Este año estuve en el paseo a la plaza Haciendo presentaciones así, solista Solista Sí, sí, sí Bien, bien ¿Y cómo te gusta más estar así? Me gusta Me gusta este plan Sí Me gusta porque es como que manejo todo el tiempo yo Digamos Un tema aquí, claro Si quiero que sea más rápido, más lento Si de repente tengo ganas de hacer otro tema Que no tenía pensado, lo hago Está bueno eso porque es totalmente libre Pero bueno, igual a veces me acompaña Algún otro músico, percusionista Y eso está bueno también Porque es como que también le pone el ojico más onda Cuando somos más Pero sí, me gustan las dos cosas ¿Cuándo te aplauden más? Las dos Tenés que decir la verdad, eh La verdad Hoy estamos hablando Y generalmente me va mejor cuando estoy sola Mira, sí Cuando te hago, sí Casi siempre, no sé por qué Pero como que No sé Llega más Sí, sí Casi siempre sí Muy bien, muy bien Qué pregunta No sé por qué será Es que una percusionista que trabaja con ella Despedido Ah, no Y esa producción fotográfica ¿Dónde fue eso? Eso fue acá en Plaza Serrano Acá no, en Padermo Una producción que hice el año pasado de fotos Como previo también al disco Algunas Es una producción enorme Creo que en Instagram y en Facebook Solamente hay dos o tres fotos La producción es como de 500 fotos Que algunas son de selección para el disco, digamos Muy bien Sí Muy bien Bien Te escuchamos Dale Sí, con la primera canción Perfecto Para escuchar un poquitito Y mientras tanto estamos viendo imágenes No sé si es la misma producción Que para... Sí, sí, es la misma Es la misma Perfecto Muy bien Muy bien Cuando estés Dale, no se escucha por acá Por el aro y el bajo Ahí está Perfecto ¿Voy? Perdón Se escucha una música de fondo Por el aro Ahí está Ahí va Soy el verbo que da acción Una buena conversación Y cuando tú me nombras Sientes ganas Soy la nueva alternativa Contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas Soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras Soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva a la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy Ese juguito de parcha Que te baja la presión Y siempre que te sube Tú me llamas ya Tira la sabana Sal de la cama Vamos a conquistar Toda la casa De todo lo que tú acostumbras Soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad Mi calma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De toda loca que lo intentas Soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer Que soy Gracias Qué lindo, qué lindo Muy bien Esa es una canción de cultura profética La banda puertorriqueña de reggae La canción se llama La complicidad Es súper linda Muy bien, sí, sí, sí Bien Bueno Muy lindo, muy lindo Pensaba en cuando elegiste un instrumento Obviamente no podías traer el piano Pero uno está muy acostumbrado Cuando escucha a un solista de voz con guitarra Sí Y si cuando vos elegís el bajo Eso te afecta en tu composición de la voz O en qué partes elegís para la melodía En realidad la melodía la respeto En el sentido de que es la que corresponde Digamos a la canción Ay, perdón Es más cómodo Pero Sí, la línea de bajo la tengo que pensar Para que sea lo más rellena Por así decirlo Porque bueno, el bajo es un instrumento Que no hace acordes O sea, ahora yo sí hago acordes Pero no es la función general Digamos, la de siempre Entonces es como que la tenés que pensar Un poco cómo vas a hacer el acompañamiento Para que rellene, digamos, los espacios Claro Sí, hay que pensarlo Lleva un tiempito armar la versión Y no sé si ya lo contaste, ¿no? Pero bueno, ¿por qué el bajo? ¿Por qué el bajo? Y el bajo lo conocí Un ex novio Un anterior que tenía Es un bajista muy conocido De La Plata Y bueno, nada Un día se estaba bañando Y yo estaba re aburrida Tipo, bueno, ¿qué hago? En el departamento Bueno, y tenía el bajo ahí Y dije, a ver, me voy a poner a tocar el bajo Y me puse a pabear con su bajo Y de repente dije Ay, qué bueno que está esto Me gustó Y así que me reenganché con el bajo de él Después nos separamos Y yo, como tenía dos, le pedí uno Así que me quedé con uno Un tiempo, un año Para practicar Y ahí me reenganché Me súper enganché con el instrumento Me enamoré ¿Pero no lo viste? No, no, claramente no ¿Pero no lo volviste? Sí, sí, después se lo volví Y me compré el mío Sí, sí, sí Pero bueno, así arrancó por casualidad Porque la verdad que ni tenía pensado tocar el bajo Jamás me había llamado la atención Qué sé yo Siempre era como el teclado Cantar, claro Pero el bajo Ni me imaginé que me iba a gustar Y me enamoré A tal punto que hoy O sea, es uno de mis instrumentos principales Estoy, además de hacer este proyecto Estoy trabajando como bajista En otros proyectos que me contratan Digamos, para grabaciones Así que es como que un instrumento súper principal Hoy por hoy Que jamás me hubiera imaginado Y claro, debe ser proporcionalmente menor La cantidad de bajistas que intérpretes de otros instrumentos Te pregunto esto por qué Porque vienen así bandas cada tanto Y en varias oportunidades Dijeron Estamos buscando un bajista Y no dijeron No sé, guitarrista No, pianista Claro Y sí, los bajistas O las bajistas Solemos escasear A ver, hay Pero sí, siempre es el instrumento Que más falta Hay siempre guitarristas Hay 10 millones Tecladistas un poco menos Pero también Pero sí, bajistas Y bateros siempre cuesta A mí todo el tiempo Me están conocidos preguntando Che, Vicky ¿Conocés algún bajista para un proyecto? Claro Y siempre ahí Publicando en Facebook ¿Alguien conoce algún bajista? Porque los que estamos somos pocos Y a mí siempre Bueno, no sé si somos pocos Pero uno a veces no da ese abasto Hay muchos proyectos que me convocan Y que no puedo Porque no tengo tiempo Digamos Entonces, sí Hay pocos Menos que guitarristas Seguro Una carrera para tener en cuenta Para especializarse como instrumentista Sí, muy rico no te vas a hacer No, bueno No te vas a hacer un funcionario Es una vocación Es una vocación Es casi amor al arte Sí, 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 sí Pero no hay muchos ¿Cuándo componés En qué sueles inspirarte En alguien, en algo En experiencias En recuerdos No, generalmente en sensaciones Busco sensorialidades Imágenes Por ejemplo No sé, algo que me provoque No sé, determinada emoción Tristeza O algo Pero no pienso tanto No sé, como en una situación Sino en una sensorialidad No sé cómo explicarlo A veces como que te pasa Que vas caminando O me pasa que vas caminando Por la calle Y como que sentís Que determinada música Acompaña ese momento Que no sé Como que sentís Una sensación de una música Como un ritmo Como decir, no sé Voy por la calle Y siento como un hip hop Que me acompaña Entonces de ahí Empiezo a componer Imaginándome que estoy Caminando por la calle Y busco como Poner la música Que me lleve Como esa sensación Que siento Generalmente me pasa Cuando voy caminando ¿Sos de La Plata? Sí, soy platense Vivo en Capital Ya hace tres años Pero soy platense Sí Mirá, mirá Y tuviste oportunidad De conocer Otras partes de Argentina Del mundo Argent... Sí Para preguntarte esto ¿No? De la sensorialidad Sí Sí, conocí Bueno, Italia Enamoradísima De Italia Brasil También País súper musical Perú Sí, bueno En cuanto a las sensorialidades Lo rústico Como Perú Que es bastante rústico El norte argentino Es como que eso A mí me gusta mucho De hecho Mis canciones Las composiciones De mi disco Tienen mucha percusión Instrumentos acústicos Como el 4 venezolano Que no es un instrumento Tampoco tan frecuente En las bandas De acá de Argentina Bueno El 4 es como Un instrumento Que está en todos Mis temas Gracias a Juanjo Mi productor Que me lo sugirió ¿Y vos lo interpretás? Yo me compré un 4 Y le estoy dando Pero en la grabación No, va a ser otro Otro guitarrista El que graba No yo Bien, bien ¿Qué género sería La Plata? ¿Qué género musical Sería La Plata? Rock La Plata es rock Los redonditos De ricota La Plata es rock Ajá Sí ¿Y Buenos Aires? Y Buenos Aires Más hip hop Para mí La siento más así Es más Urbana Trap Ah, trap Ahora que está de moda Pero está de moda Trap Sí Rap Bueno Bien Esas sensaciones Me generan Sí, sí, sí ¿Estás de acuerdo? Es como Claro, bueno Se viste un poco más A la moda De lo que pasa ¿No? No tiene alguna esencia Musical Tango Claro Bueno, tango también Pero yo el tango Nunca lo Nunca me sintonice Mucho con el tango Porque sos de La Plata Claro Debe ser por eso Sí con el candombe Toqué el candombe Bastante tiempo La música rioplatense Me gusta Pero no tanto el tango La milonga Como que No la termino de sentir La respeto un montón El sarmenón No voy a encontrar ¿Qué escuchabas De más chica? ¿Y qué escuchas ahora? De chica Bueno, lo que escuchan Las que escuchaban En ese momento Todas las nenas Que eran las Spice Girls Los Backstreet Boys Todo lo pop que había Me encantaba Madonna Eso muy de chica Después de adolescente Los Beatles A full Queen y los Beatles Fueron como Toda la adolescencia Y Y algo que me gustó Siempre Que siempre estuvo Desde el principio Hasta hoy Es Juan Luis Guerra Nada que ver Pero Pasa que Claro A mí La música así como Latina Afrolatina Es como que Lo que más me llega Así que Hoy por hoy Sí, mucho Juan Luis Guerra Mucha música Cubana En realidad Sí escucho De todo Bjork Esperanza Spauldin Escucho Jazz Brad Meldo O sea De todo Sí Y viajaste a Centroamérica Digo por esto de Cuba A Centroamérica no Es una deuda Pendiente Que tengo No Pero Pero ya Sí la tengo que hacer Ni bien pueda Me voy a ir a Cuba Así como Parada Primer parada A Cuba Por ahora Bueno Solo Llego a Brasil Pero Sí, sí Ahora estuve Bueno Estuvimos hace poquito Más o menos En Brasil Y la idea es Irnos de vuelta Dentro de poquito También hay mucha música Y Tiene una energía Muy fuerte Brasil Y me inspiró mucho La última vez que estuve Para Las mis canciones Tomé como un montón De elementos De lo que se está Escuchando allá ahora Entonces Quiero volver A buscar más ¿Y qué se está Escuchando de distinto A lo que se escucha Es música También electrónica Fusionada con el reggaetón Que es lo que está de moda Pero ellos Tienen como otra Particularidad Porque es como que Rítmicamente Es como que Juegan de una manera Distinta con los ritmos Entonces no es como El reggaetón tradicional Tipo Daddy Yankee Sino que ellos Le ponen como otra cosa Que Que es más No sé Tiene más identidad Está bueno ¿Nos vas a mostrar Algo de eso? Ay no tengo de eso Para ilustrar Para ilustrar Pero bueno Con el bajo De hacer reggaetón Está medio complicado Claro Claro Perdón Sí No me va a gustar Aparte Curiosidades Sí Hay ciertas canciones Que están reservadas Para el disco Algunas sí Sí Porque También Si alguna Puedo hacer mis temas Todavía mucho Porque Bueno Todo el tema De los derechos Y todo un tema Que en realidad Todavía Hasta que no esté el disco No puedo andar mucho Difundiendo Está bien Está lógico Como que vas cuidando El material Está bien Después sí Después Pero show Show por todos lados Todo Bien Bien Bueno ¿Con qué te escuchamos? Bueno Voy a hacer un clásico Que es Una salsa Pero que acá Lo hicieron famoso Los charros Ajá Mirá Y yo lo voy a hacer balada Muy bien Un clásico Ahí está La musiquista Venga Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros Casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo De sabanas mojadas Hablan las canciones Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un verso Y un amor Como el nuestro No debe morir Jamás Amor es como el nuestro Quedan ya muy pocos Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan Ni los sentimientos Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y ser amado Es darse por completo Y un amor Como el nuestro No debe morir Jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un verso Y un amor Como el nuestro No debe morir Jamás Gracias Excelente Los unicornios Vale la pena Escucharlos Que bien Que bien Disfrutar Y momentos para tocar Preferís Siempre de tarde De noche Es así Dicen que por la mañana Los músicos Dormimos 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 Sí Y porque el músico O las músicas Nos acostamos a las 3 de la mañana Es la hora normal Porque yo antes de las 3 No me duermo Para levantarme a las 9 A las 8 Es como wow Un desafío Sí, sí Es que siempre es así Mañana por ejemplo Toco con una banda Que chimba En el Matienzo Y tocamos a las 2 Y media 3 O sea Lo cual significa Que ya me voy a acostar A las 6 Seguro 7 Y así es todo Los fines de semana Entonces es como que Siempre se te va cambiando El sueño Porque ya sabés Que el fin de semana Te acostás Sí o sí Tarde Y a veces Los ensayos Son de noche Entonces es como que Son Sí Como que vamos En horarios distintos Al resto De las personas Sí Así que sí El horario para tocar Tarde noche Pero la mañana Es complicada Bien Y tenés que hacer shows Casi todos los fines de semana Presentaciones Sí Gené Este año estoy tocando bastante El año pasado también Estuve todos los sábados Tocando en Cuba Mía Un espectáculo de salsa Y este año estamos Bueno Con que chimba Tocando Ya estoy trabajando con ellos Más o menos Una vez por mes Estamos haciendo show Siempre ahí En el Casi siempre En el Matienzo Y Y sí Una vez por mes Ahora más tranqui También Algunos de los proyectos En los que estaba El año pasado Me fui justamente Para poder Meterle Apurón al disco Y terminar de cerrar Que lleva mucho tiempo Y estar en una banda También te lleva tiempo Porque es estudiarte Todo el repertorio Y ensayar Así que como que Me estuve desligando De algunos proyectos Justamente para Focalizar Y concentrar la energía Ahí en el disco Para que Avance rápido Y ya Ya Te pensás Y te Sentís que estás Instalada En Buenos Aires Sí, me encanta Desde el primer día Me gustó ¿Tenés que descubrir Todavía Y ganarte En tu lugar? Bueno, ganarme Mi lugar Sí Porque siempre Cuesta Hacerse Eso sí Pero Yo igual Ya cuando Me mudé acá Ya estaba tocando Hacía un año y medio Ya estaba tocando En Capital Así que viajaba Todas las semanas Que también por eso Me mudé Porque Bueno Son los horarios Muy nocturnos Y no es lo mismo Tomarse un bondi A la plata A las seis de la mañana Que estar viviendo acá Así que Pero bueno Sí, siempre cuesta Somos muchos Muchos músicos Muy grandes Así que Sí Siempre lleva tiempo Hacerse Y más con lo que Uno Lo que estoy diciendo ahora Que es como Mi proyecto artístico Es como Algo que no existe Digamos Es una construcción personal Entonces es como Hacerte una empresa Es como que sí Tengo que hacerlos De cero Básicamente Donde sea Ya sea acá O en La Plata Pero la verdad que Re contenta Con Ármon Me mudaba a Capital Porque conocí Un montón de personas Que justamente Me fueron como Abriendo puertas Para Bueno Para todo Lo que estoy haciendo Que si no Me hubiese mudado No No hubiese pasado Por más que viajara ¿Se hace fácil ¿Se hace difícil La construcción De este proyecto? Es un poco difícil En el sentido De que es mucha inversión De dinero Eso es algo real Grabar un disco Hoy por hoy A nivel Muy profesional Como lo estoy haciendo yo Es Muy costoso Así que Bueno En ese sentido Es como una gran inversión Y siendo músico Música Bueno Es como que en ese sentido Si es mucho sacrificio Y es trabajar un montón Más que nada En ese aspecto Después Yo tuve Como mucha suerte En como Como se fueron dando Las cosas Desde conocer A mi productor musical Actual Que estamos Laburando Súper bien Y es como que Y no sé Como que todo Empezó a fluir De repente En ese sentido No sé Como que creo Que en ese aspecto Fue fácil O sea Más que nada El tema capaz De la inversión Es como lo más costoso Pero después Sí Es fácil No sé si fácil Pero es llevadero Porque eso es lo que me gusta Bien Bien Bueno Además de conocer Cuba Que es uno de tus deseos Tus anhelos Sí Sueño Musicalmente Sería Afianzarte No sé Mi deseo musical Mi deseo musical es Que cada una de las canciones Que estoy haciendo Para el disco Que realmente pueda transmitir algo Una vez leí algo Que me encantó De Bradbury El escritor Que decía Que cada Que cada artista Como que transmite Como decía algo lindo Como un fragmento Del Mercurio de la vida En una obra Y yo quiero O sea Es demasiado pedir Pero me encantaría Lograr eso Como que cada una De las canciones Tenga como ese Fragmento De la vida Que al otro le llegue Digamos Como que te conmueva Que es lo que me pasa a mí Cuando escucho una canción No sé Estoy depre Y escucho Radiohead Y es como que te sentís acompañada Y como que ese momento Se hace mejor O una canción Que te motiva Que te da energía Entonces yo quiero Que mi música Pueda como transmitir Esa energía Que a las demás personas Digamos Ese es como Mi mayor objetivo musical Más que nada Desde el lado De la composición Y la creatividad Un escenario Que te haya gustado Un lugar Donde hayas actuado O el más emotivo No sé El más emotivo Jamás me lo pregunté Me gusta tocar mucho En la calle Sí, sí Soy de tocar En el subte O en la calle A veces me mando A las plazas Así a tocar Y me gusta mucho La calle Me gusta tocar en la calle Porque estás ahí En contacto directo Con las personas Y es como que Aparte lo sorprendes Porque alguien que pasa caminando Y tipo no se imagina Que iba a ver De repente un músico En la vereda Tocando Y eso me parece Como no sé Súper lindo Aparte siempre Tuve hermosas experiencias Gente que no sé Que pasa caminando Y me deja una cartita Que le re gustó Que justo no sé Estaba también Pasando un mal momento Y con una canción Que le hizo bien Y entonces me lo escribe O me mandan mensajitos Al Instagram Eso me parece Súper lindo Y me hice un montón De amigos Gente que fui Conociendo así De tocar así En la calle Eso me gustó mucho Siempre con el bajo Siempre con el bajo Sí Así que la calle Me gusta mucho Para tocar Todo lo que es Al aire libre Digamos Sí Después así Hubo escenarios Que estuvieron muy buenos Estuve acompañando A Los Guasones En Mendoza En un show Como corista Y bueno Eso está re bueno En un teatro Súper grande Un montón de gente Bueno Cuando estuve allá En Italia Haciendo las óperas Que se yo También son escenarios Increíbles Pero como que A mí me gusta Esa cosa Del contacto Con el otro Algo íntimo Los lugares chiquitos Para tocar Eso me gusta Y hablando de Italia ¿Qué otro país Así del exterior? Para cantar Y para tocar Me gustaría Más allá de visitar Cuba Sí ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría ir? Más allá de Cuba ¿Qué me gustaría? Sí El Ay no sé España España Me gustaría México Bueno México Es un Sí o sí Porque en la agenda Musical No puede faltar Porque hay mucha movida allá Así que uno de los objetivos Después del disco Es seguramente Hacer un viajecito a México Así que México Va a estar seguro En la agenda Pero después Hay otros que no sé Jamaica Hawaii Algún día Mira Mira Bueno Sí, sí Claro 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 que sí Bueno Martín ¿Alguna? No Pensando en el bajo Cuando elegiste el bajo ¿Quiénes fueron tus referencias? ¿Qué bajistas te gustan? Mi mayor referencia es Esperanza Spaulding No sé si la conocen Es una bajista Cantante Compositora de Estados Unidos Que es increíble Lo que canta y toca El contrabajo Y el bajo también Y hace todas canciones de ella Que están increíbles Así que ella fue como Mi primer gran inspiración La fui a ver cuando vino acá Y sí Ella definitivamente Esperanza Es increíble Tiene un estilo de canción Un fraseo parecido al tuyo El primer tema ¿No? Es del estilo Sí Yo la escuché un montón Así que puede ser que la esté copiando No, está buenísima Es una genia Porque la escuché un montón La escucho, sí Esperanza Es un homenaje en todo caso Claro, un homenaje Es un homenaje Esperanza y Richard Bona No sé si lo ubican Que también estuvo hace poquito acá Un negro También Tremendo Lo que canta y toca No se puede creer Cómo hacen las dos cosas Que eso es lo que a mí me gusta Un bajista No solamente que esté ahí tocando Sino el tema de cantar y tocar Me gusta Muy bien Bien ¿Y con qué nos vamos a despedir? De ti Por esta vez Por esta vez Claro Hasta la próxima En junio Claro Después va a venir Cuando esté ya el disco lanzado Con todas las canciones ¿Cuántas canciones va a tener? Diez Diez Bien Diez Y está pensado Lanzarlo así por Spotify Sí, sí, en todos Spotify Y ahí que está Sí, sí, en todo Sí, sí, sí Pero el disco también así El CD El físico Sí Aparte hay que hacerlo así o sí Por una cuestión legal Que también después para Mira Sí, sí Si querés no lo haces Pero si vas a hacer todo Super profesional Tenés que tener el disco Ajá Sí Sí, así que el disco físico va a estar Igual No sé si voy a hacer tanta tirada Porque en realidad Hoy por hoy Todo es internet Sí O sea, el internet es todo Entonces lo principal ¿No te gustaría tener Tu CD en tu casa? Sí El tema es que hoy por hoy No sé Uno porque es antiguo ¿Quién tiene un CD? ¿Tendrías donde escucharlo? Y no tengo No tengo Yo hoy por hoy No tengo donde escuchar un CD Pero no importa Está la CD Claro Y es lindo Es lindo Bueno, sí Uno porque está acostumbrado Sí, pasa que Mi notebook, por ejemplo No tiene para CD Ya En mi casa no tengo donde escuchar Está bien No, no, seguro Seguro No viene más Pero bueno Igual sí lo voy a hacer Porque no se le va Es el simbolismo Eso La tapa, el librito Todo eso es re lindo Bueno, bien, bien Ya lo veremos Ya lo veremos Bueno A ver Voy a hacer entonces Para despedirme Una que me la piden siempre Que es un clásico Del rock nacional Ajá Una de la Barsuita Ajá, bien ¿Es un clásico también de Vito? Lo hago, sí Casi siempre que hago shows Y lo hago Sí, porque es uno de los que más La gente le gusta Ajá A mí también Bueno, muy bien Muy bien Y Bueno, te agradecemos mucho Que hayas venido Bueno, muchas gracias Gracias a vos, Mario A ustedes por la invitación Veniendo a la radio Y esperemos que vuelvas Sí, les voy a volver con mis temas Ahí está Ya la próxima cuando vengo Ya ahí vengo con el disco Ahí está Ahí está Perfecto Bien, y mientras tanto entonces Te escuchamos en Arroba Vito Música Ahí todas las novedades Arroba Pero en Instagram Instagram Vito Música O Facebook Cualquiera de las dos En YouTube estoy en Vito Bass Como bajo en inglés Vito Bass Es mi canal de YouTube también Pero principalmente Sí, ahí en Instagram Es lo que más manejo Ahí están las novedades Exactamente Bueno Un pacto para vivir Odiándonos sola Sol Revolviendo más En los restos De un amor Por un camino recto A la desesperación Desenlace de un cuento De terror Seis años así Escapándome a otro lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicada Loca y sin humor Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría rara No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba A ti es ahí Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo Son mi Dios Te veo Me sonrojo Y tiemblo Qué idiota Te hace el amor Y hoy quiero Darle rienda A esta superstición A esta superstición A esta superstición A esta superstición Muchísimas gracias, excelente participación acá en vivo de Vito Vaz. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias. Gracias. Bien, Vito Vaz, cantante, bajista, compositora, notable exponente acá de La Plata para todo el mundo. Estuvo acá en Good Information. Gracias. Muy bien, muy bien. Qué perdón. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Was made strong by the hand of the Almighty, we fought in this generation. Triumphally, won't you help to sing this song of freedom? That's all I ever had, read and show songs, read and show songs. Emancipate yourselves from enter slavery, cause none but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our craft while we stand aside and look? Some say it's just a benefit. We got a fulfillment, we got a fulfillment, won't you have to sing this song of freedom? That's all I ever had, read and show songs, read and show songs, read and show songs. Like I said, write and give us a slice of love.